Un gran programa tenemos hoy por delante porque está con nosotros la banda espectacular Molotov En vivo, ahí lo veo Tito Fuerte, Juan Mayala, Miki y Randy Están los cuatro No sé si me escuchan los cuatro, sí, me levantan la mano Perfecto, estamos contentos ¿Cómo le va? Bien, todo bien Bueno, vamos a pasar un grato momento Ellos además, tengo que reconocer, no solamente han venido porque este es un enorme programa de televisión que va a toda América, sino porque además hay una relación personal de amistad de cierta intimidad con el zorro Claro que sí, con él Con nuestra estrella que es el zorro Igual yo le pregunté a Miki hoy, más temprano y Miki me dijo, ¿quién? Le digo, el zorro Y me miró como que no entendía lo que le decía Pero bueno, qué sé yo Ahora vamos a ver Bueno, gracias chicos por estar acá en un ratito Los vamos a entrevistar, vamos a charlar, vamos a jugar y además los vamos a escuchar cantar Tomá para vos Sí señor, Molotov aquí para toda América, nunca es tarde Bueno, dicho esto, los vamos a presentar con nosotros Tinto, Paco, Miki, Randy ¡Malazón! 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 Hola, Tom, con nosotros. Chicos, por favor, qué entusiasmo. Claro, y es así. Gracias por estar acá. Gracias, un reconocimiento. Y además, es la primera vez que traemos de a cuatro juntos. Estamos, es mucho gente, siempre es un invitado, dos a lo sumo. Estamos contentos. Bienvenido. Cabeamos de milagro, pero bien. Venía a milagro. Digo, todavía cabe. Micky, no te escucho de allá. ¿Qué? No, mentira. Micky. Dicho esto. Muy bien, muy bien. La primera pregunta que les voy a hacer tiene que ver con nuestra banda. ¿Qué les pareció? No tocaron. Ah, que tocamos nosotros. Bien. Muy buena, muy buena. ¿Qué me iba a decir? Hay excepciones, pero muy bien, muy bien. Querido. No, no. Bienvenido. Tienes que decir. Bienvenido. 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 Zorro, vos tenés una relación con los chicos. Me dijeron que vos tenés una buena onda. La verdad, los conozco desde, creo que antes del primer disco, fui a grabar a México con MTV, hice gusto con ellos en el hard rock. ¿Qué programa, no? Un programa de cocina. No digo, ¿qué programa? Coquera. Era un programa de cocina donde cocinamos con... Sopa de tortilla. Exacto. Y ellos recién estaban arrancando en esta carrera. O sea, te deben su fama, querés decir. Gracias a vos. No, 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 no. No, para nada. Pero fue un gran momento para mí y desde ahí soy amigo de ellos. Los recibo con mucho cariño. Cuando sí los recibo, ¿los invitas a algo, por ejemplo? Sí, claro. Los invité a la cancha de bocas. ¿Cómo? El domingo. El domingo los invité a la bombonera. Los voy a invitar a comer. ¿Cómo no? Y ahora yo voy a ir a... Jugar un picadito. Jugar un picadito también y... Venimos a jugar un picadito con boca. Claro. Son todos hincha de boca, ¿no? Por acá hay de River, mirá. Pumas, señores. Puras. Ellos son de Pumas. Y México. Águilas. América Águilas. Ah, está repartido. Está reñido aquí. Avanza la ignorancia. El fanatismo es por el club propio en México. Pero van a muchos países ustedes. ¿Tienen alguna simpatía en Argentina, por ejemplo, por alguno de los... Chacaritas, Vima. No, no sé. Pumas Argentina. Pumas Argentina. Pumas Argentina es de rugby, ¿no? Yo la verdad, por cariño a ciertas personas, le voy al Independiente. Ahí está. Independiente. Esperá, lo que lo verá. ¿A quién? Al Independiente. ¿A quién? A Bruno Mariano. Ah, Bruno Mariano. ¿Qué ganas? Vino. Buen compañero. Ustedes no. Nada. Cero. Acá en Argentina. Está bien. ¿A quién te mientas? Para que no los puteen los de los otros equipos. No digan nada. En realidad es mejor. En realidad es mejor. Cuando estás en el escenario, te conviertes en tío del blanco. Exactamente. Y del exterior, porque acá se usa mucho que si, por ejemplo, Messi juega al Barcelona, somos todos hinchas de Barcelona. Zampoli. Chicharito por ahí juega en un equipo y se hacen hinchas también. O algún mexicano. No, la verdad que no. No, José. No, por ahí sí. Está bueno que opinen ahí. Está bien. Perfecto. Bueno, la verdad, muchas anécdotas, muchas cosas. El 14, este sábado, van a estar en Museo, así que lo primero que es principal, vayan a verlos, los chicos que están aquí en la Argentina, que vienen a hacer toda una gira, que van por todos los países. La verdad, una banda espectacular. ¿Cuál es el balance, habiendo pasado tanto tiempo? ¿Están contentos, están felices a donde llegaron? Vamos por más, obviamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué contestó, viste? Sí. ¿Qué para los cuatro? Ese pretexto de girar a veces el 20, el disco que hicimos, en vivo en México, en el Palacio de los Deportes, y es el 20 aniversario del primer álbum de la banda, entonces, pues sí está divertido estar haciendo esta mega gira, pero bueno, ya tocará pronto también regresar, parar un rato en casa y a ver qué sale, algo nuevo. La triste historia del mariachi. Sí. Exactamente. Ahora, lo escucho a Paco y digo, recordando y viendo un poco también tantas cosas que tengo de ustedes, primer show, no toca. Hubo un problema con el bajo, ¿es así? La primera vez que toqué yo ya formalmente como integrante de Molotov. O sea, la primera vez que tocó, en realidad no tocó. Exactamente. Una cosa insólita, pero es así. Lo bueno es que era barra libre, entonces me senté ahí a tomar Molotov. ¿Qué es lo que? Que lo que me tocaba todo. Y se quedó sentado ahí 20 años. Qué feo. O sea, fuiste un fan más cuando tendrías que estar arriba del escenario tocando. Pero bueno, las cosas de la vida. Saludos a Changuito. ¿Quién le rompió la cabeza? Changuito. ¿No? Un estrazo. Y a propósito de fan, ¿qué música les gusta? ¿Qué artista? ¿Qué banda les gusta? Ya, nada. No, pues muchas. Las típicas, los towns obviamente. Buena peda eso. Dimo Borjir. Dimo Borjir, la 3, la 5, la 7. De todo oímos, la verdad. Música nueva, pues hay tanta oferta que no me acuerdo con mi detentivo. ¿Y de Argentina? ¿Músicos, bandas argentinas? Pues los clásicos. Es que ya conocemos, ya muchos son amigos. Sí, pero sumo, papo. Que sí, me gusta mucho. Sumo, papo. ¿Cómo se llaman las partidas de tu abuela? Aquí, Dante. Metí un zorro, metí un zorro. Ah, no, ya hace el zorrito. Así, aparte. La admiración. O sea, de ahí más arriba, zorrito. La admiración de siempre. A ver, sí. ¿Nombraron 40, nombraron? Sí. Bueno, acá tengo la famosa anécdota geográfica. Tengo tres países. Por lo menos de dos me van a tener que contar historias, anécdotas. Tengo, debían ser mil, pero bueno. Alemania, España, Estados Unidos. ¿Por dónde arrancamos? Estados Unidos. Alemania. Acabamos de estar ahí. ¿Cuál quieres? España es una linda, alguna linda. La última o de España. ¿Qué más o menos se pueda contar en televisión, no? Estados Unidos, más o menos. España es una tocapacita. Claro. Que cuente, mamilas, la primera historia y ya de ahí vemos que qué tono agarra la plática. Está bien, me gusta. ¿Cuál quieres que cuente? Obviamente no se acuerda de eso. No, ya sé. Esa es la anécdota. No se acuerda de nada. Esa es la anécdota. Muy concreta. No, en Madrid tocamos por primera vez en el festival y se fue la iluminación, la luz. No se fue la energía, sino nada más la luz. Tocamos a oscuras Jacobo. Y se convirtió como en tradición tocar Jacobo a oscuras y el resto de las giras de Jehová. Estuvo chido. Llovió, ¿no? También llovió. Tormentón ahí. Y las pelotas. A mí me parecía que había pasado algo de eso. Porque había gente que estuvo en el escenario, en el estadio, que decía yo los molotomos no los puedo ni ver. No, porque no los quisieran. Póngalo, claro. Ah, mirá. Está pago, está pago. Te lo voy a devolver porque se te acaba de caer. No, trae truco. Mientras no lo fumes acá. Está lleno. Bueno, viene, se encienden, empieza a caer chorros de agua, viste, por el humo. Pero, bueno, España es Alemania. ¿Qué pasó en Alemania? Hijo también. Hijo. Herzbelunken. Diles, cuéntales. El Taito. La de Thiel. La de Thiel y demás. Hay una buena. Bueno, acabamos de venir de gira ahí. Casi siempre hacemos la gira de Estados Unidos en autobús. Ah, ya sé cuál de Alemania. Y justo cuando pasamos por la zona más árida, la de desierto, es cuando se descompone el autobús. Entonces, ahí ya no hay aire acondicionado, no hay baños, el tramo es de 500 kilómetros. Te la pasas bien y mal, ¿no? Bueno, más mal que bien. Mirá vos, claro, porque uno no se imagina unas estrellas, molotov, todo de repente varados en el medio del camino. No existe eso. En Alemania nos recibió, la primera chica que nos recibió, tenía un tic que era así. Bueno, fue una gira de... Todo bien, todo bien, decíamos. Con D. Tottenhausen, ¿no? Y había una chava en el backstage que tenía el tic de... ¿Pero era con la chava esta de Hull? No, de... Bueno, acaba de tocar Hull, le estaban haciendo masaje y la chava comenzaba platicando de ese... Ah, sí. Así todo el tiempo. Tenía el tic así. Entonces, todo el mundo pensaba que le estaban como tratando a ligar, como medio... Saludando. Así, entonces, traíamos a todos los amigos y... Y nosotros, ¿verdad? Mira, te gusta, te gusta. Durante el show rubita. Está conmigo, está conmigo. Esa rubita está bonita. Tengo un tic ahí. Qué lindo. Bueno, tengo... Tengo algunos mensajes. En este caso voy a empezar con un amigo de la casa. ¿Iban a contar algo más? Perdón. No, no, no. Le faltó el baterista. Pero el baterista nuestro es un chico... No está bien. No sé si ustedes tienen... Ustedes se acuerdan, ¿no? A ver, Beethoven tenía problemas de... No escuchaba a Beethoven. Y el baterista tiene también... De flepa. Juan, tiene también problemas. De flepa. ¿Cómo estás? No, hablaban los chicos recién que faltaba el pulo de batería. Había una chica con un tic en Alemania que hacía así. Ah, ya vi. Ahí está. Decí que él es muy grosso. Si no le digo a Randy que se siente ahí, ¿sabés? Porque él escucha. Perfecto. Dicho esto, tengo acá a... Este es nuestro. Andrés Jiménez. Sí. El animal que pronto va a estar otra vez acá con nosotros. Mandó una historia que tiene que ver con giras, con shows, con otros países. Se le dijo que no contaba. Es que yo creo que no debería haberlo contado. Es que lo contaba. Pero vamos a ver, por favor. Estadio Nacional de Medellín. Estábamos tocando un monotopio de animales juntos. Y me acuerdo que terminó un show muy poderoso de ambas bandas. Terminamos todos en un hotel muy importante. Los chicos se acordaban de lo que estoy hablando. Época de que éramos todos solteros. No voy a contar detalles porque va a correr sangre. Pero me acuerdo que se abrió un ascensor. Y bueno, más de uno quedó así mostrando sus atributos. Y después, bueno, la pasamos muy bien el otro día en Bogotá, Colombia. Un abrazo para los hermanos del monotop. Un abrazo para el amigo Germán. Para el Pepe. Para todos los que están ahí en el programa. Nos vemos pronto que vamos a estar con un animal ahí también en el net. Gracias, loco. Pásenla bien. Claro, te esperamos acá como siempre, pero la verdad... Ni puta idea colerana. Claro, era obvio. La verdad que no sé qué habla. Nos confundió con Café Tacuba. Ellos suelen mostrar los instrumentos. Esa es buena, porque cuando los incriminan con algo, no, fue Café Tacuba, alguna otra banda. Imposible. La neta, la neta, ¿se acuerdan? Pero perdón, él habló de Colombia, habló de Medellín, seguramente se acuerdan, pero digo, hay cosas así bastante, y dijo que en una época de hace muchos años, soltería, tranquilidad. Un elevador de vidrio en Venezuela, es lo único. Eso sí. ¿Pero hay mostrado sus atributos? Sí. Uno del equipo. Miki, ¿por qué lo hiciste? Bueno, perdón, ¿era digno de mostrar o...? No, pasó vergüenza. Nada, pena. Ahora que no. Pasó vergüenza. Puedo traer más café, pero está muy cargado. Sí, sí, ahora te traemos más. Ahora te traemos más café. Sí, 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 es increíble. ¿Cómo llegaron? Empezaron a decirme, ¿me traes un cafecito? Bueno, dicho esto, tengo, por favor, la banda fantástica que nos acompaña siempre, porque este es un muy particular Exijo una Explicación. Exijo una Explicación y tiene que ver con esta frase. Por favor, vamos a poner la nota en donde, Molotov, textual. Donald Trump es un imbécil. ¡No! Como la mayoría de la gente adinerada. ¿Eso es que dijimos entre los cuatro acá quién quiso decir algo y no se entiende bien? Entonces, ¿esto fue así? ¿Esto lo dijeron ustedes, chicos? Obviamente no. No creo, ¿eh? ¿De dónde lo sacaron? ¿De Twitter o de dónde lo sacaron? ¿Cómo vamos a hablar de la gente adinerada? ¿Lo de Donald Trump? ¿Cómo va a ser los imbéciles? Sí, ¿no? Pero Donald Rockefeller, todos sus amigos. No, no. Sí, más bien. No sé, Puerto del Rosario. Yo tengo otros datos. El zorro se sintió mal porque eres adinerado. ¡Qué feo! Entonces, se sintió tocado. Por eso queríamos pedir la Explicación. Tampoco me acuerdo de esa frase así como tal, ¿eh? No. De un medio de suerteventura decir. ¿No habrá sido Café Tacuba también? No. Me suena más a la maldita. La maldita. Bueno, atención, porque... Bueno, pensando que eran ustedes, porque ahí dicen... O sea, es que tenemos una persona. Hace un tempito, cuando estuvo Esmeralda Mitre, le digo a la gente que se debe acordar, cuando estuvo Esmeralda Mitre, estuvo acá Benja Castelli, que es descendiente de Castelli, ¿se acuerdan? La independencia de la Argentina y demás. Es una familia, Patricia, es una familia importante. Se sintió mal con esto que aparentemente dijeron ustedes y viene como a hacer un descargo. Bueno, si está Benja Castelli por acá, que pase, que pase, que Benjamín, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bienvenido, Benja. ¿Pegaste onda con Esmeralda, no? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, está teniendo. Bueno, muchas gracias. No saben ni hacer el saludo. Es de la alta suciedad. Él es de la alta suciedad. Alcurnia. Yo les cuento lo que me pasa con Molotov. A ver, los chicos fantásticos, me encanta que quieran hacer música. Eh, música. ¿Qué va a pegar una vez así? No, tenés una onda bárbara, ¿eh? Sí, me llamo Benjamín porque dicen Benja. Soy machetado. Me encanta que quieran hacer música, pero cuando la música es para divertirse, para pasarla bien. Seguro que te quieres inscribir a esta cartilla. No, yo escucho alguna de sus letras, perdón que lo diga. Y son de protesta, de señalar al otro con el dedo. ¿Se entiende? Y no me... No. Vas a cobrar. No comparten. Venga, venga, venga. ¿Qué? Venga, venga, venga. ¿Vos le cambiarías la letra a la canción? Yo le cambiaría. Esa de, por ejemplo, la policía te está extorsionando. ¿Por qué? La policía te está cuidando, podría ser, ¿no? Como que quizás fallan un poco. No sé qué piensan ustedes. Me parece que no. La cagué, la voy a borrar. Sí. La voy a borrar ese cachito. Hay algunas, qué sé yo, se me ocurre... Hay una que me encanta que dice, me convierto en marciano. Qué divertido. ¿A quién se le ocurrió? Es un cover. Es un cover. Es un cover. Ah, ya río. Es un cover que le ocurrió ayer río y nosotros lo trajimos al castellano. Después la de, qué sé yo, la de voto latino, podría ser voto calificado, ¿no? Qué sé yo, ese tipo de cosas. También la voy a borrar. También es todo. Está tirando a la basura todo el repertorio. ¿Sabés qué me gusta de ellos? Que no son conflictivos, ¿viste? Pueden no estar de acuerdo con vos, pero te dan la derecha. Sí, sí, sí. Lo van a ganar después del programa. Después van a ganar. Pero, a ver, ¿ustedes sienten lo que siento yo? ¿O soy el único loco? No, no. 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 Ahora es mexicano. Randy es norteamericano, sí. Ya es mexicano también por adopción, ya tiene los papeles, ya es mexicano. Pero nació en Estados Unidos, Randy, claro. Está bien, pero digo, quizás le puede molestar lo que dicen los chicos de... ¿O no? Para nada. Es su presidente. ¿No te molestó? Es su presidente. Yo por las dudas, perdón, porque ustedes se sienten muy cómodos. Decime. Pero que, o sea, que decimos nosotros de qué. No, porque hablan de Donald Trump mal. Y quizás a vos te molesta. Hablan del muro mal. Quizás a vos te molesta. No. Quizás te molesta que hagan mal del muro. No. Yo por las dudas. El Wall. El Wall. Permiso. Es para que no vengan los Spring Breakers a Cancún. Te regalo un muro. Esa maldita pared. Por si lo quiero usar Randy, qué sé yo. No está mal separar a Randy del resto de la banda. Qué sé yo. Quizás lo quiero usar por la cabeza. Hay que hacer un protector de batería, pero de muro. Fírmalo, fírmalo. Por si lo quieres usar. Finalmente, chicos, me despido. Gracias por darme el espacio. Te voy a extrañar. Te voy a extrañar. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Todos te vamos a extrañar, porque ya no vas a volver nunca más. No, no, la violencia no. ¿Alguien quiere la menta? Sí, yo sí. Son de Donald Trump. No la quieren y... Chicos, pásenla bien. A ver, a ver si la toquen. La policía te está cuidando. Yo le dije que no es una buena idea. Yo le dije que no es una buena idea, pero... ¿Quién es el guionista? Está muy bien. ¿Quién es el guionista? Sí. ¿Las pastillitas bien? Sí. Son ricas. Perfecto. Le den más pastillas al niño. Atención. Cada ocho horas. Cada ocho. National embarrassment. Viene con prescripción médica, ¿sabes? ¿Cuál está en contra de Trump? National embarrassment. Está muy esperado. Esta no, no está bien. Si Randy te va a tener que decir cada vez que tenés que hacer la batería, le doy una batería a él y se termina, Juan. Dale, por favor. No tenemos un trabajo de baterista a Tito. Ya sabés que puede tocarse. También. También. Bueno, lo tienen a un tal José Palazzo, ¿verdad? Sí. Claro. Compañero, por su gusto. Gran amigo del zorro también. Nos manda una anécdota bastante curiosa. Vamos a ver, por favor. Adelante. Una vez me los crucé en España, en un festival que se llamaba Viña Rock, y me invitaron a tocar una canción que se llama Puto, que es un solo tono y una pequeña variante. No pude subir. Escuchaba, yo me estaba yendo y escuchaba que me llamaban Palazzo, Palazzo, Palazzo y no pude ir. Años después, y después de todas estas anécdotas, fuimos a tocar el cordón y los invité a comer un asado. Cerveza, vino, fuimos comiendo el asado, todo, hasta que en un momento Tito dice, oye güey, ¿a qué hora es el Geek? Geek le dicen ellos al show. Y digo, tipo 12 tenemos que tocar. Me dice, ah, porque son las 2 de la mañana. Así que salimos de la comida y llegamos de hora tarde con el promotor. Bueno, esto habla de la profesionalidad de Palazzo, ¿no? Sí, total. El compromiso, siempre, todo. ¿Estaba bueno el asado, por lo menos? Sí, la verdad sí. La verdad sí. Y el show llegaron tarde y no importa, ¿no? Los fans se esperan. Aguantaron. Sí, los fans son muy... Aguantó, chanqueros. Aguantó. Kelly, ¿son puntuales? Sacando este incidente que es culpa de Palazzo, ¿son puntuales? Sí, casi todos. Sí, yo soy el único puntual. Randy es el que tiene más inconvenientes, evidentemente. Como sos, trae horario del centro. Claro. El jefe horario del día de la cama. El centro del planeta. Sí, qué locura. Luego se me pega en la almohada, sí. Le voy a dar... Mirá vos lo que es. La tecnología llegó, ¿eh? La tecnología llegó. Por favor, acá están sus caritas. Por favor, pásenle todas estas a Mickey. Todas estas a Paco. Randy también. Y Tito, por supuesto. Esto es muy sencillo. Sí quiero jugar. Yo le voy a dar una consigna. ¿Es para espantar a la gente o qué? Claro, claro. Yo le voy a dar una consigna y ustedes tienen que mostrar quién sería el responsable. Voy a estar todos estos. Perfecto. ¿Con cuál te quedás? Para hacerlo más sencillo. Tienes razón. Acá están haciendo trampa, hay un complot. ¿A quién le fue, de ustedes cuatro claramente, a quién le fue mejor con las mujeres? ¡Apa! ¡Apa! ¡Ay, Mayento! ¿Cómo me dijo Tito? Tito, Tito menos él, que es humilde. ¿No? Un plazo de bistec dijo, Tito, todas las veces. ¿Qué oí? Muy bien, Tito, ¿eh? Todavía con este güey. Estoy mayándolo todo. Puedes dejar la prepa, pero la prepa no te deja a ti. Perfecto. La preparatoria. ¿Quién de ustedes cuatro manejó mejor sus finanzas? Nadie. ¿Quién manejó mejor sus finanzas? Nadie, ¿no? El manager. Tito dice, Paco, a ver allá. Tito. Paso. ¿Vos no decís nada? No, mi voto es nulo. ¿Nulo? ¿Viste que yo no? ¿Y Tito? ¿Lo puedo poner así? Pero, perdón. Quedó cabeza abajo. ¿Invirtieron en algo juntos? ¿Viste que hay algunas bandas que ponen un bar o ponen algo? ¿Como nosotros? Por eso, el voto es nulo. ¿En los instrumentos? No, en un restaurante. Feil. ¿Y? ¿Suchihola? No, para nada. Está cerrado. ¿No fue bien? Ustedes tenían... Pero, pará. Si ustedes lo conocen al zorro, lo tenían que haber preguntado. Porque él, cuando te hace zorra, le dice, no pongas restaurante. No hay que poner que haber puesto ningún restaurante. Es imposible ganar dinero. No teníamos postres en vez de... ¿Sigue? Perdón. ¿El restaurante sigue? No, por supuesto que no. ¿Cómo se llamaba? Tranquiloco. Tranquiloco. ¿Tranquiloco? Sí, sí, sí. No es broma. Sí, sí. ¿Alguna comida en especial? No, no. Era como medio del norte de México. Astronauta. Pero comieron un tiempo gratis. Comieron. Tampoco. No, como locos, se cerró. Se cuñó. Un error. ¿Cuál de ustedes cuatro es el más cabrón? ¿El que más se enoja? Oh, tú. Pero, pará, Tito. Estás en toda. Hoy están los dos tocan acabando. Niki duda igual. Pero sí, termina con Tito. No, no me encontraba. Molotov cabrero. Ahí está. No aparece acá, ¿eh? Yo lo veo con una tranquilidad, pero bueno, la procesión va por dentro. Hoy ponemos un empate. Es que pasamos a la farmacia. Ah, Randy también. Randy, vos también sos medio cabrón. Ahora sí te voy a ver en el estacionamiento cabrón. Tienes que llevar al Ballet Parking. De los cuatro, esta es linda. Porque digo, ¿quién es el mejor anfitrión? ¿Quién es el que mejor recibe a los demás y lo invita a su casa? Yo, estos no saben hablar. La India María. Ay, ay, ay. Yo. Los invita. Igual te digo, pocas veces. Todo Tito, lo bueno, lo malo, lo regular, todo él. ¿Cuántas veces a los amigos de Randy? Sí, cierto, los hemos atendido ya mucho. Es que ya los desconozco, güey. Soy yo, más yo mismo. Esta me gusta, me la preguntó José Chatruc, que en este caso sería el que nosotros señalamos cuando hablamos de quién es el que más veces terminó borracho. Eseñor. Y no me va a dejar mentir. A ver, Mayer, escoge tú. Tito, tenés todas con vos. Es increíble, la verdad. Todos los números. ¿Qué más? Ya no sé si es a propósito, es joda o de verdad. Otro de sus apodos es Superubita. 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 Y la última, muy bien, José. Es una pregunta que José siempre les hace a los invitados cuando salen en banda. Soy curioso. De los cuatro, ¿quién es el más dotado? Tito. Big Tito. Esos patalones no son truqueros. Wow. Ya no quieren hacer puntos. Señoras y señores, ya vamos a disfrutar de esta banda espectacular que el 14, el sábado va a estar en el museo, así que vayan a verlos para tocar con nosotros. Primer tema. Con ustedes, MOLOSOF. Estás cansado de hacerle al gandalla. Porque eres pierdo y te crees un canallo. Estás cansado de volarte de mí. Estás cansado de volarte de mí. Por eso te re, komiendo que a tu desayuno le pongas. Por eso te ríe, viendo que a tu desayuno le pongas Si te partan emociones Si te partan emociones Que no se tumban los sientes y ves cuánto aguantas pediéndote que Si tú lo sientes y ves cuánto aguantas pediéndote que Si tú lo sientes Hombre se me hace Hombre se me hace Porque eres tierno y eres un tarado Y si eres tierno y eres un tarado Más de ti que te partiste 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 Te digo que te partiste Más de ti 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 que te partiste Que no quiero verte jamás Si te pasas, si te pasas ¿Por qué no te pasas a mejor vida? Y si te infecas de virus del SIDA Y así me dejas de molestar Si te escaches, revientas ¿Por qué no mejor te revientas a madre? 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 Aliviana Meñón Aliviana Meñón Apúrate Aliviana Meñón Si te piensas que eres muy llevado Si te piensas que eres muy llevado ¿Por qué no te llevas, te llevas el carajo? Te llevas el carajo y te cambias de trabajo Cambias de trabajo y te cambias de oficio Cambias de oficio, aviéntate de un precipicio Voy a desperdida, aviéntate de un edificio Voy a desperdida, aviéntate de un edificio Voy a desperdida, aviéntate de un desperdida, aviéntate de un desperdida, aviéntate de un desperdido Te digo que te matas 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 que te mat mexicano muchos argentinos zorro no hables como si fuera jamás con mis hermanos son mexicanos entonces mira qué linda imagen los tenemos a todos vamos a entrar sin obstáculos directamente día loco mímica son luli no me equivoco canciones del rock son canciones perfecto miki va a empezar ustedes cuatro molotov contra nosotros cuatro con el zorro ok venga para acá de abajo de arriba lo que sea revolver de abajo y ustedes tres tienen que adivinar estamos ok a ver cuántas son 4 palabras de trabajo 1 d de américa el día que se murió el señor Canciones latinas Ah, la llena Este... Adiós Adiós, chao, chao Adiós le pido ¡Sí, doble! ¡Sí, doble! Muy bien, ¿eh? Arranca vos De todas maneras, arranco yo Muy bien, ¿cómo se entiende? Se le mostró la gata, Germán No, no le alcanzó a ver Y para decirlo así Sin monitores Juan, súbete Ahora ustedes no, adivinan, adivinan mi equipo ¿Qué? Dos palabras La primera Paso ¡Sí! ¡Sí! ¡El paso vacío! Fíjense si pueden replicar la velocidad Que también es importante Perfecto, Marco, venga para acá Estamos uno a uno No, pero el tiempo, bueno, un poco a favor nuestro Fíjate que el paso Sin prisa, sin pausa, barrio Perfecto Está Tres A, dos Sí Lo comía No Se lo comió, no, se lo comió A mí de los toqueados de que Luis Es un gran tema Corbata Es un tema Traje Saco Vestido para Elegante Corrito Camisa negra Sí Sí Está parejo el juego Te digo Gracias Juan Yo recién decía, Paco, Miki Digo, está parejo Pero igual tiene que jugar el zorro Ahí se desdive Sí, sí, sí Ahí se va Atención ¿Cuántas? Tres Tres Dale Vamos Dios Cielo Sol Luna Piso Bajo la luna Siguiendo la luna Ahí está Vamos Somos rápidos Somos rápidos Este sábado No llegále Esto va a estar muy divertido Viste que algo sé, Ger Viste Si con un DJ Perdemos este juego Me corto la Es un DJ especial Punto sabe de latino Está ligiendo Toma Mira Uy No Cinco Cinco Dinero No tengo dinero Ni nada que ver Ni nada que dar Soy pobre Soy pobre No podés hablar, Tito Este Dinero Con dinero Sin dinero Con dinero baila el perro Sin dinero Sin dinero No baila el perro Con dinero Dinero Sin dinero Dinero No me importa el dinero Sí, Paco, sí No me importa el dinero Eso te tira Te digo una cosa Tito por ahí No lo conoce Tachi Me tocaba a mí Lo señalo al zorro Que no le importa El dinero No El zorro Capitaliza El dinero no Toma Sí, canta El zorrito la canta Vamos Vamos Tomás Sí Pará Pará una cosa Esto es importante Es importante Zorro, estamos jugando ¿Querés participar? ¿Querés decir algo? Vos que sos músico Sí, dale La vas a recibir Anda, ¿cuántas americano? Ocho Ocho Siete 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 Contala No podés No podés cerrar la cantidad No sabes contar ¿Cuántas son? No sabes ¿Cuántas son? Siete 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 Tiro Disparo Bala Revolver 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 Sí ¿Quién la dijo? Yo sabía que te tenía que avispar ¿Quién la dijo? Yo sabía Randy, por favor ¿Dónde estás? Vámona Con ese entusiasmo Randy Así te quiero Atención Concentration Ah, una sola ¿Estamos bien? Una sola ¿Una sola? Una sola ¿Una sola palabra? Sí Tiempo Beso Bésame mucho ¿Quiéreme? ¿Quién? Está en inglés No, no Bésame No está siendo bien Bésame No está siendo bien Bésate Bésame Yo a veces tú besas Tiempo Tiempo Lo hizo Randy lo hiciste perfecto Besándote Besándote ¿Quién es? Palito Ortega No es que no es Palito Ortega Es que no le puso la gente No, no lo hizo muy bien Los decadentes Lo hizo muy bien Muy bien Vamos, zorro No te acompaña el equipo Es como cuando tocan No te acompañan No te acompañan bien Solo lo hace y damos, ¿no? Si eso Mirá vos la suerte que tienen Lo tiene que hacer bien el zorro Para que ganemos Yo tampoco lo entendí Pobre hombre ¿Qué parte el alma? ¿Qué yo dijo? No, pero lo mí Una, una ¿Qué haces? No podés elegir, zorro ¿No sos boludo? No La dificultad que tiene, ¿no? Se nota Tiempo No se puede ver ¿Cuántas palabras? Vagamundo Tres Homosexual Girar Girar para arriba Tira para arriba Excelente Ganamos Ganones Espectacular, querido Un fuerte aplauso Ya venimos Espectacular Estamos como lo todos Pasando un buen momento Yo creo que ellos también Pero ahora tienen la chance De llevarse el auto Voy a empezar con Tito Que sigue con las pastillitas ¿Le gustaron las pastillitas Que le dimos, eh? Y no trajo prescripción médica Nada Y las está tomando Perfecto Tito, querido ¿Qué número elige para abrir la caja fuerte? Three, two, one Perfecto Tres, dos, uno Vamos a ver si se lleva el auto Tres, dos, uno No Lamentablemente Tito Usted no se lleva el auto Bien, me gusta Me gusta porque el que pierde Va pasando allá Tiene que cantar Ahora tiene que tocar Vamos con Paco Paco, ¿qué número quiere? Siete, ocho, nueve ¿Estás seguro? Sí, sí, sí Bien, vamos a ver Siete, ocho, nueve Atención Siete, ocho, nueve No es malo este número ¿Se lo lleva? A ver No No se lo lleva Lamentablemente Por un momento me emociono Y se esconde, Paco Se esconde Claro que sí Micky, por favor Venga para acá Micky Atento ¿Qué número? Se olvidó Seis, uno, tres Sí Sí Espera, tenés que apretar Primero Bueno, te apreto yo acá Es Seis Por favor, saldalo Seis Uno, tres Uno, tres Y otra vez acá Ah, no, es que lo haces así Lamentablemente Uy, ya valió Micky, gracias, eh Gracias, Micky Me gusta como vamos de a poquito Atendiendo a toda la banda De Molotov Queda Randy Queda Randy, Randy Bueno, vamos a ver Si tiene mejor suerte ¿Qué número elige? Cinco, uno, seis Perfecto, Randy Entonces Me dijo cinco Uno Seis ¿Verdad? Sí Sí ¿Gana Randy? No, Randy no gana tampoco Pero antes de que se retire Randy Quiero decirle que cada uno de ustedes se va a llevar una de las caricaturas Con viva México cabrones Ahí están los cuatro Tito sacando la lengua, fíjate vos, ¿no? Qué particularidad Qué raro, ¿no? Y también cada uno de ustedes se va a llevar la taza del programa con el logo Como corresponde, ¿eh? Qué buen premio, dicen los chicos de allá Randy, por favor, adelante Porque nos vamos a despedir con ellos La verdad que es un gusto Es un lujo tener acá a Molotov En vivo para todos ustedes Impresionante Nos vamos Mañana Vamos a estar por primera vez 23.30 Media hora antes con Marcelo Bonelli Vamos a hablar de economía Exactamente Chau, nos vamos Molotov Come on No me ames, no me ames No estoy pa' nadie No estoy de humor para amor Y tengo un frio calor Y que mal viento lo trae Y que a mí siempre me cae Pasa siempre lo mismo Pasa cada domingo Que tal a la noche que tengo En cabeza entero Que a quién le pago primero Sin quedarme en cero Que si estás hecho un marrán Lo he hecho un balón Si te abandona tu fresco Estás enrujeciendo Eso me pasa por no hacer Me canso, lo cago en la semana Hoy toma venganza Por hacer canciones Que de lo único que hable Se admitió Millones de dos mil Fue en la tarde El maldito día es un himno a la agonía que derretó Y le traigo esta canción Mientras la fortuna toca más Hoy, con mi celular Me mando a poder estar Nunca sé contestar Y no tengo bufón Las cosas más extrañas Pasen este día Las voces dicen cosas Como pa' que me ría Y me acabo Conveciendo De que este es lo mío Y que te ves Más culero Cada vez que sonrío Eso me pasa por no hacer Me canso por matarme a la verga Cuando me auto regal Yo puedo hacer canciones Que de lo único que hable Se admití Presiones de domingo En la tarde Ma' ayer ¿Por qué? ¿Por qué? La terrorista Sancho El Día de Eter Terror ¿Y qué más por? Este maldito día es un himno a la agonía que derretó ¡Ah! Alejandro ¿Qué más por? Ayer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que bajón, este maldito día es un himalagonia, que depresión. ¡Oh! 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 ¡Woo!